Justamente se registró un enfrentamiento entre policías y pobladores en Utila y realmente se vio como la sociedad civil o las personas que estaban ahí, un fuerte grupo, atacó a dos efectivos de la institución de seguridad. Esto ocurrió el domingo en la noche, pero las autoridades policiales han capturado a un individuo que está involucrado en el ataque contra los dos efectivos de seguridad registrado el pasado domingo. Ya ha sido detenido y será puesto a los tribunales correspondientes para que se someta al proceso por haber atacado a una autoridad. Ha sido capturado en Utila.